De la noche a la mañana, Cortefiel ha cerrado su sección de venta online en Aranjuez y la ha trasladado a Tarancón, donde ha encontrado suelo, impuestos y salarios más baratos. Comisiones Obreras denuncia que así se elimina todo el trabajo temporal y deja una plantilla sumida en la inestabilidad. Ya se han trasladado gente a Tarancón, ya se está contratando desde Tarancón, ya hay una nave de 50.000 metros cuadrados en Tarancón, donde se va a contratar a 120 trabajadores desde allí. Para empezar a desarrollar la venta online de Tarancón. Somos 240 empleados y lo que eliminan son 80 puestos de trabajo. Como bien nos dicen, hoy por hoy no hay despidos porque van a quitar el trabajo eventual, pero nos dejan todos indefinidos. Precisamente la venta online representa la parte del negocio con más futuro. Cuando hay puntos bajos en otras secciones de la plataforma, nos llevaban a esa zona para poder trabajar, seguir trabajando. Entonces, al no estar en esa zona, no tenemos opción de seguir trabajando. Aranjuez y Arganda son, además, las dos poblaciones de la Comunidad de Madrid con mayor número de parados entre la población activa, superando en unas décimas el 20%. Aranjuez tiene el problema de que es por unas ciudades de 50.000 habitantes, es la que la población activa más baja de toda la Comunidad de Madrid. Los proyectos se han abandonado todos los que ha habido previstos para Aranjuez y la situación de Aranjuez es de desequilibrio absoluto y, sobre todo, de un paro y de ninguna inversión de futuro prevista. Había una plataforma logística aquí donde estamos de Adiz, había también un proyecto de lo que significaba un puente largo para Indra y el desarrollo de toda esta zona, así como del turismo, de todo lo que tiene que ver medioambiental, que somos paisaje de la humanidad. Crece la inestabilidad en una comarca ya muy castigada que requiere inversiones y ayuda institucional. Gracias por ver el video.